Y sabes que más que una canción es una poesía y es otra de Mr. Andrés y la nueva propuesta Nadie me habla de ti sin embargo te extraño No merecí olvidarte en que pasen los años Que ha cambiado en ti, en tu corazón Cómo has seguido tu vida después de mi amor Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti, en tu corazón Cómo has seguido tu vida después de mi amor Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Y desde que no estás aquí Solo me agita el dolor Se me va la vida sin saber Saber de ti Y ese temita Se me va la vida sin embargo Si has preguntado por mí si te duele mi ausencia Que ha cambiado por mí si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti, en tu corazón Cómo has seguido tu vida después de mi amor Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Y desde que no estás aquí Solo me agita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Saber de ti Y así con esta canción que le llega al corazón Nos vamos bailando con ritmo y sabor Y ya les confía Y ya les confía De nuevo el sentido de la libertad Que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad